Muy buenas a todos, aquí CriticaLapi en un nuevo vídeo de Sekiro. Nos vamos a enfrentar a Shira Fuji, ojos de la serpiente. Estamos en la zona de Valle Sumergido, y el ídolo es Valle Sumergido. Vamos a usar el Sabimaru. Es una katana imbuida con veneno, que es muy rápido. Asestamos varios golpes al enemigo y le dejamos envenenado. Así le va bajando la vida y le vamos debilitando poco a poco, por lo menos. Se notan los tiempos de parada y eso se queda más tiempo atentado. Ahí le hacemos la primera baja. Lo volvemos a envuir enveneno para que siga bajándole la vida otra vez, como antes. Tener cuidado que hace un agarre es brutal. Agarra y luego te mete un escopetazo en el pecho que te revienta. O sea, pero mucho, mucho cuidado, ¿eh? Nada, ahora continúo el vídeo hasta la primera hoguera, bueno, hasta la siguiente hoguera de la zona. Tener cuidado porque recibís muchos disparos. Yo he usado el sombrero de hierro, que me uso si vas caminando con él. Para pasar un puente que hay que es muy estrecho y no tienes otro lado donde pasar. La verdad que se hace complicado, si no. Por cierto, en la descripción del vídeo os dejo cómo encontrar el Sabinaru, por si alguno no lo tenéis, que tengáis la ubicación. También se puede acceder desde el otro lado del puente. Ahora por donde vamos a pasar se puede venir hasta aquí desde el otro lado. Entonces haríamos una baja a uno de los círculos y lo quitaríamos al enemigo. En modo silencioso. Nos ocultamos, le cogemos la espalda y le hacemos la baja. Ya lo subiré en otro vídeo para que sepáis el camino. Ya ha accedido... La verdad que no lo había subido por ahí porque no sabía cómo acceder. Ahora que continúa por aquí ya se irá desde el otro lado. Así que os subiré un vídeo por si alguno quise subir por ahí. En esto usamos el parasole. Si os fijáis va subiendo la estamina, poco, pero va subiendo. Si vais corriendo igual os libráis, pero en alguna yo creo que pillan. Por no ponerme vida ni nada. Aquí ahora vamos matando enemigo a enemigo. Para estar más tranquilos y poder ver si hay alguna cosa que coger. Estos mirando algo por alguna zona al quedaros protegidos. Que seguramente os traiga un disparo de cualquier lado. Sin apuntar ni nada desde la cadera. Meter unos tiros estos dos personajes. De shooter. No nos complicamos mucho la historia. Y aún así hay un cacho que tengo que correr porque me reventaban. Ya me he puesto a correr para adelante y digo hasta que encuentre la hoguera. Y tuve suerte de encontrarla. Es que estos tiros me resultan complicadísimos. Me ha metido, me ha metido otra, me ha matado. No es que te metes con la escopeta y te deja... He visto otro ya, me he venido abajo. Eran dos. No tendría que haber equipado el lancha de meterle dos hachazos. Pero vamos, he decidido correr y llegar hasta la hoguera. Así que nada chicos. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Y suscribiros para ver más vídeos. Un saludo. Chao, chao.